Hola a todos, bienvenidos. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vamos a entrar en materia. Estamos en Bitcoin, en este momento está cotizando en 20.912, 20.915, prácticamente ahí en esa pivotación. Estamos en gráfico semanal y parece que ya empezamos a tener un patrón alcista todavía no confirmado. En semanal ya tenemos ahí cuatro líneas que nos está diciendo el MACD que empezamos el patrón alcista y el ADX todavía no lo ha confirmado, las medias móviles todavía no lo han confirmado y el Concord todavía no lo ha confirmado. Ninguno de los cuatro está confirmando lo del MACD pero puede ser que en semanal entremos en un patrón bajista aunque estemos cayendo. Como dijimos en anteriores ocasiones, muy probablemente el valor caiga, haga un mínimo nuevo y vuelva a entrar en el rango y emprendamos ese escenario alcista. Probablemente estemos haciendo una figura de Wyckoff que lo iremos viendo con el día a día si realmente es así y bueno, he hecho una hipótesis al respecto y veremos a ver si al final el valor emprende ese escenario que sería el más positivo de todos, sería el mejor de todos porque ya haríamos suelo. Si realmente no hiciera una figura de Wyckoff nos caeríamos bastante abajo. Vayamos a verlo en diario, en diario ya que estamos ahí, venga, vamos a ver, en diario en diario pues el valor ha venido a testear las medias móviles, ha sido rechazado y vuelve a perder altura. Ha entrado dentro del máximo rango de volumen profile y está en la zona de aceptación en este momento por debajo de los 21.700 por encima de los 20.550. En esa zona es donde ha habido mayor número de transacciones y donde realmente se está casando más. Bien, en diario estamos negativos, el Maldí nos marca patrón bajista, las medias móviles lo confirman, el ADX es el único que no quiere darle fuerza y sentido a la caída, es decir que el valor, si el ADX no se da la vuelta que está en 19 no vamos a caer con fuerza, no vamos a caer con fuerza, el ADX no le da fuerza para caerse en diario, el Concord nos marca direccionada bajista y los tiburones se están vendiendo y el valor se está cayendo. Veremos hasta dónde y si se para la caída. Bien, vayamos a verlo en 4 horas. En 4 horas ya tenemos una vela verde en este momento. Le queda esa vela 42 minutos de 4 horas. No he dicho el volumen que teníamos en diario, vayamos a ver el volumen, teníamos un buen volumen, 150.000 prácticamente. Vayamos a verlo, cuánto estamos haciendo. 145.000 bitcoins de negociación, un volumen importante en diario. Vamos a ver si lo podemos ver ahora. Está para venir y testear las medias y ahora os enseño la hipótesis en la cual de momento yo voy a trabajar. Esa es la hipótesis en la cual yo voy a trabajar, el valor va a venir a gran altura, vendrá a testear las medias móviles como mínimo, puede venir a testear más arriba, pero bueno, como mínimo las medias móviles, pienso yo que va a venir. A partir de ahí emprenderá ese escenario bajista, nos saldrá por la parte de abajo de las líneas del rango, que el mínimo lo tenemos ahí en 17.622, y vendremos a hacer esa onda 3 que, vamos a quitar el automático, ahí la tenemos, la vemos más arriba, esa onda 3 que pienso yo que debemos hacer ahí, esa onda 3, entre los 17.000 y los 15.000 pienso yo que haremos esa onda 3, al final veremos si se quedan los 17.000, que eso ya ocurriría mucha positividad, o al final nos caemos hasta los 15.000, que ya sería muy negativo. Si caemos hasta ahí y el valor tiene fuerza para entrar otra vez en el rango, vendrá a testear por la parte de dentro el rango, en esos 18.000, 17.600, 18.000, y a partir de ahí escenario altista. Saldremos del rango por la parte de arriba. Esa es la hipótesis en la cual yo me estoy manejando. De momento tenemos ya 3 cuartos de figura de Wyckoff realizada. Si realiza el cuarto que le queda, tendremos el 100% de figura de Wyckoff completada. Veremos lo que sucede, veremos si al final no la completa la figura, y nos caemos a plomo hasta esos 10.000 o 12.000 que muchos auguran. Lo iremos viendo con el día a día, y al final nos divertiremos o no con el día a día. Bien, vayamos a ver el gráfico de profundidad. El gráfico de profundidad lo tenemos en 4 horas. Tenemos una divergencia ahora mismo. El valor puede ganar altura. El Overbook nos dice que hay muchas ventas no casadas, hay ventas más ventas que compras, y el VWAP nos dice que nos vamos a caer. Estamos por debajo de las medias, como hemos dicho, y vayamos a ver las posiciones de venta. Tenemos en 23.500, 716, en posición de venta, vamos a ver si en los 22.400 que hemos dicho ahí, bueno, más abajo de esa posición, no tenemos más que desierto. No hay absolutamente, prácticamente nada puesto, más que pocata minuta. 15, 18, 25 bitcoins, 119 hay en 22.500. Hasta 22.500 puede realmente subir el valor. En 22.500 hay 119. Veremos si al final se va rellenando. Y en 21.700, vamos a ver si nos deja ver los 21.700, no había nada. No hay más que 91 bitcoins en 21.700, es decir, que puede llegar perfectamente a esos 22.500, si entra dinero, sin ningún problema. Y ya por la parte de abajo tenemos, el valor ahora mismo está en 20.904. En orden de venta tenemos en 21.050, 245 bitcoins en 21.327 bitcoins. Más abajo, ¿qué tenemos ya en órdenes de compra? Vamos a ver si nos deja ver que salga de compra. 197 bitcoins en 20.550, nada, pocata minuta. En 20.000 hay 385 a la compra. Más abajo, en 304 bitcoins en 19.500, 318 en 19.000, 300, 452 en 19.000, en 18.000 hay 525, ya una posición importante, se ha incrementado esa posición, y en los 17 que yo auguro que nos podemos creer estaría, hay 466. Incluso en 16.000 hay 407. Veremos si al final terminamos haciendo el método de Kouaikov, que sería la hipótesis más positiva, más positiva, en la cual se puede trabajar se puede trabajar si al final es real, porque entraríamos ya en un escenario alcista y el valor habría hecho mínimo. Si nos caemos más abajo, pues vamos a sufrir, vamos a sufrir. Ahí vamos a ver el número de bitcoins que tenemos ahí en circulación, 19.104.102, el número de holders, 42.997.019, hemos perdido holders más o menos, unos 20.000, menos de 20.000, unos 15.000, creo recordar, y la dominación del mercado nos marca 40%. Tenemos una noticia donde Arthur Hayes reitera su predicción millonaria en torno a bitcoin. ¿De dónde saca ese número? Bueno, la predicción es bitcoin llegará a un millón de dólares para el año 2030, quedan 8 años, ya veremos, ya veremos, ya veremos. ¿De dónde lo saca? Lo saca de aquí. Dice, ahora bien, en el 2017, después del segundo halving, el bitcoin hizo 1.10, el máximo anterior, y en el 21, año después del tercer halving, alcanzó un 4.3 por el valor máximo anterior. Eso implica que en el 25 bitcoin debe estar en 250.000. Bueno, no tiene por qué multiplicar por 4, pero igual multiplica por 2, en 125.000, perfectamente, yo creo que tendremos un alta high, evidentemente, en el 2.25, incluso antes, pero no tiene por qué ser 250.000. Muy probablemente esté entre 125.000 y 250.000. Ahí sí que estará. Bien, el índice de miedo y avaricia, estamos en 26, estamos bajando, cada vez vamos a entrar en el extremo miedo, vamos a perder oxígeno, pero bueno, lo iremos viendo al día a día, y ya, la última noticia dice, bitcoin se moverá entre 18.000 y 30.000 por 5 meses, según un trader. Bueno, lo iremos viendo, en 5 meses veremos si esto es real o no. Bien, está todo dicho, bitcoin, nos vamos viendo, espero y deseo que tengáis suerte con las inversiones, si te ha gustado, dale al like, si no estás suscrito, suscríbete,